Que la paz del Señor esté con todos nosotros. ¿Cuánto estamos contentos? ¿Cuánto estamos gozosos? Como siempre lo digo, mientras pasemos de esa puerta hacia acá, no podemos perder el gozo. ¿Cuánto estamos alegres? ¿Cuánto estamos contentos? ¿Cuánto queremos escuchar la palabra de Dios? Entonces tome su espada, por favor. Gloria a Dios. Vamos a seguir el mensaje de la continuidad de anoche. Anoche que damos, la venida de Cristo nos motiva. Lo prometido es deuda. La venida de Cristo nos motiva. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y lo leemos nombrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Y el que encuentra, por favor, póngase de pie por un momento. Y luego se vuelve a sentar. Primera de Juan, está cerca Apocalipsis. Los últimos libros. Para que no se pierda. Amén. ¿Ya estamos? Ya, muy bien. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Busquen los últimos libros de Apocalipsis para que no se pierdan. Ya. Muy bien. Vamos a hacer la lectura del versículo 28. Y lo leemos nombrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Y dice el 28. Y ahora, hijitos, permanece en Él, para cuando Él se manifieste, tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él haberlo casado. Hasta ahí la Palabra de Dios. Padre, muchas gracias por esta preciosa Palabra. Que usted ha querido que en esta noche sea predicada, Señor. Señor, danos fuerza de voluntad para que esta noche no sea el hombre hablando, sino su Espíritu Santo. Espíritu Santo, ponga Palabra en la boca de este siervo para que no sea Palabra de Hombre, sino por obra y gracia en el Espíritu Santo. Señor, en esta noche, que sea usted sortándonos, edificándonos, pero también consolándonos. Te honramos en esta hora, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo dice, ¿qué a mí, hermanos? Y a su nombre. Y a su nombre. Puedes sentarse, mi hermano. El tema de esta noche, vamos a ponerle, la venida de Cristo nos motiva. ¿Cómo es el tema de hoy? La venida de Cristo nos motiva. Hay muchas formas de motivar. Voy a leerle las primeras cuatro que tuvimos anoche. La venida de Cristo nos motiva a velar. Segundo, a ser sobrios. Tercero, a ser fieles. Cuarto, a ser diligentes. Y quinto, a crucificar la carne. ¿Cuál es el quinto paso? Nos motiva a crucificar la carne. Véngase conmigo al libro de Colosenses, si no me equivoco. 3, 3 al 5. Colosenses 3, 3 al 5. Bendito sea el Dios de Abraham, de Isaías y de Jacob. Colosenses 3, 3 al 5. ¿Lo tenemos? Muy bien. Y su palabra dice así. Ponga la atención, mi querido hermano. Porque habéis muerto. Y vuestra vida. Está escondida. Con Cristo en Dios. Cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y que dice el 5. Hace morir pelo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones, desordenada, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hasta ahí la palabra de Dios. Ponga la atención al 5. Hace morir pueblo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones, desordenada, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermano, nos motiva, para la venida de Cristo, tratar de que esta carne sea muerte, hermano. Hay que crucificar la carne con otras pasiones y deseos. Porque para la venida de Cristo, si nosotros no hacemos morir esta carne, mañana podemos salir, ¿qué cosa, iglesia? Avergonzados. Delante de Él. Entonces, si usted quiere que si Cristo viene, irnos con Él a gozarnos en su presencia, pues tenemos que hacer morir todo lo terrenal, las pasiones desordenadas, avaricia, que es idolatría. Sobre todo, hermano, las pasiones de esta carne nos llevan a la destrucción. Si usted se deja llevar por todo lo que ve, vamos a terminar, hermano, peor que un demonio. Nos hacemos enemigos de Dios. Porque, ¿cuál es el peor enemigo suyo? La gente cree que es el diablo y es su propia carne, cuando nosotros no la hacemos morir. Ahora, ¿cómo la hacemos morir en la carne? Dice la Biblia que este género no sale, sino es con oración y ayuno. ¿Por qué muchas veces nosotros no vemos la presencia de Dios? ¿Por qué no sentimos la presencia de Dios, mi hermano? ¿Por qué cuando vamos a ir a sacar un demonio, a una persona que está endemoniada, temblamos nosotros los cristianos? Decimos, no, 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 ese no es mi ministerio. A mí Dios no me ha dado ese don para yo sacar el demonio. O si no, déjeme ayunar primero, pastor. Hay que prepararme para yo sacar ese demonio. ¿Sabe por qué? Porque no estamos haciendo morir a esta carne. Y la carne dice, ¿cómo puedes sacar ese demonio si tú tienes uno dentro de ti que es tu propia carne? La carne tiene que estar muerta a los deseos carnales para que usted pueda tener la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que usted y yo hagamos morir todo lo que es deseo de la carne. Porque mire lo que dice Gálatas 5.16, también lo dice, andá en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra los espíritus. Y los del Espíritu son contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Entonces tenemos una lucha todos los días que es con nosotros mismos. Porque esta carne quiere tener las cosas que hacía anteriormente. Pero ya nosotros ya no somos del pasado. Nosotros ya vivimos un presente. Nosotros ya tenemos que vivir el presente para tener un buen futuro. Porque nosotros no podemos volvernos a las cosas viejas antiguas. No podemos volver a decir, ay quisiera ser como antes Dios mío. Y si usted piensa así todavía, esas pasiones nos van a llevar a convertirse en alguien horrible. Porque recuerde que Lucifer era el ángel más hermoso que Dios había creado de todos los ángeles. Dios le dio poder, pero no le dio toda la autoridad. Imagínese lo que hizo Lucifer después que Dios le había hecho de las mejores perlas. No había más ángel hermoso que él. Y de un momento a otro, ¿qué entró en él? Entró la maldad, el orgullo. Y se creyó un Dios. Y él quiso ser Dios. Y se revela contra el que lo había creado. Hermano, este micrófono que yo tengo en la mano. No tiene poder sobre aquel que paga un precio por él. Este micrófono me es útil. Pero si yo como dueño de él. Si quiero lo hago pedazo y él no se puede defender. Porque yo pago un precio por él. Pero yo no lo puedo destruir mientras este micrófono me esté siendo útil a mí. Mientras nosotros le seamos útil a Dios, Dios no nos puede destruir. Pero si nosotros dejamos de ser útil a Dios, Dios nos puede destruir. Porque no hay nadie más poderoso que él. Él es el Todopoderoso. Por eso la gente hoy en día tiembla cuando escucha que va a pasar algo. A veces la gente tiembla cuando escucha sobre el temblor. Pero ¿por qué no temblamos a Jehová? ¿Por qué no le tememos a Dios? Que Él es el único que nos puede librar de todo, hermano. ¿Si se da cuenta que en los últimos tiempos la gente mala tiene temor a otra cosa que a Dios? Mire, el temor es a Jehová. El temor es a Dios. Por esa razón nosotros, si queremos estar bien con Dios. Él nos dice, hace morir lo terrenal. Que son las pasiones. Desordenada. Porque si nosotros no hacemos morir esta carne. Cuando Cristo venga. Él nos va a decir. Yo fui carne. Me hice carne. Pero siendo carne, nunca participé del pecado. Yo soy espíritu ahora. Y si tú fuiste nacido por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué andaba todavía con las pasiones de la carne? Ahora, la carne no es otra cosa. No se vaya a pensar que usted. Que ya va a decir. Entonces, yo no puedo estar con mi esposa. No, por favor. No confunda una cosa con la otra. Las pasiones desordenadas son las fornicaciones. Pues si usted no está casado con su esposa. Cásese. Para él no está en fornicación. ¿Se me va a entender? Ahora, otra pasión de la carne. Son los chismes. ¿Qué más? Los comentarios. La ira. El enojo. Esas son las hechicerías. La brujería. Esas son obras de la carne. Ya vemos cristianos que cuando ya le fallamos a Dios. Y por último, cuando Dios se aleja de nosotros. Quedamos desamparados. Y comenzamos a decir. ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué ya no tengo comunión con Dios? ¿Por qué ya no soy el mismo de antes? Y por último. Creemos que no han hecho brujería al vecino. ¿Y vamos a visitar a quién? A un brujo. A una bruja. A ver si no han hecho alguna brujería. Oiga, ¿qué está pasando con nosotros los cristianos? La mayoría de los cristianos. Que están en Lorenzo Ponce. Me han dicho a mí. No lo sé yo. Pero me han dicho. Que son cristianos. Apartados. Por esa razón. Yo le digo. Si usted es un cristiano. Tiene que enamorarse del espíritu. Y no de la carne. La carne nos lleva a una locura. Nos vuelve loco. La carne nos destruye. Pero el espíritu nos da vida. Nos da paz. Nos da gozo. Nos da contentamiento. Es el espíritu. Por eso dice el Señor. Ojalá cuando yo venga. No salgáis avergonzados delante. Que cosa que cuando Cristo venga. Y usted diga. Ay mi Señor. No te conozco. Que no le vaya a pasar como las cinco. Vienen insensatas. Ellas fueron. Rechazadas. La puerta estaba cerrada. Pero ¿por qué? Porque a última hora. Recién fueron a buscar el aceite. A última hora. Recién querían hacer la voluntad de Dios. Y la iglesia tiene que estar preparada. En todo momento. Porque no sabemos. El día. Y la hora. En que Él va a venir. Tenemos que estar. Velando. Orando. En todo tiempo hermano. Y por esa razón. Es que muchos. Vamos a salir avergonzados. Cuando Cristo venga. Y dice la escritura. Que aquí vemos mucho. Que no vamos. A morir. Sino que vamos a ver. La venida de Cristo. Sobre las nubes. Muchos de los que estamos aquí. No vamos a morir. Vamos a ver. La venida de Cristo. Sobre las nubes. Y cuando usted lo vea. Cristo. Venir sobre las nubes. Ay. Esto ha sido verdad. Pero dice la Biblia. Que si usted se queda. Que vergüenza. Habiendo sido cristiano. Que vergüenza. La suya y la mía. Habiendo sido cristiano. Que Cristo venga. Y nos quede. Y que se vaya uno. Que no haya sido cristiano. Usted va a decir. Pero porque. Se fuese. Este ponera. No era un mal agente. Un tal tal. Y yo que iba a la iglesia. Todos los días. Porque me quede. Hermano. Yo creo que la Biblia dice. Que el día que el Señor venga. Va a haber sorpresa. Porque si usted dice. Yo soy cristiano. Soy un seguidor de Cristo. La primera cosa. Que debemos hacer es. Llenarnos del Espíritu Santo. Y no de la carne. Los cristianos. Que en verdad. Que en verdad. Que en verdad. Hemos nacido del Espíritu. Ya nos andamos. A traer de la carne. Miren el ejemplo. De su pastor. Aquí me han venido. Muchas ocasiones. De yo. De yo divorciarme. Y volvemos a casar. Son. Doce años. Que mi esposa se fue. Son doce años. Y doce años. Me he mantenido. Sin ningún problema. Y porque no me he divorciado. Para casarme con otra. Y no es que no me han. No se han ofrecido. Muchas se han ofrecido. Para casarse con el negrito. Ah. Yo no sé. Pero este José. Tiene una gracia. Que quiere. Y me han dicho. Pastores de otro lado. Pastor divorciase. Cásese. Pero usted. ¿Por qué se fatiga? ¿Cuál es el problema? Déjeme tranquilo. Oiga. Que cuando usted le agrada a Dios. Soltero. Es mejor que casado. Primera de Corintios. 7.32. Dice ahí. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene de cómo servir y agradar a su Señor. Más el casado le va a servir al mundo y a su esposa. Pero el soltero tiene de cómo agradar al Señor. Porque el soltero tiene tiempo de pasar con Dios. El soltero tiene tiempo de estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué cree que esta iglesia no se cerró en la pandemia? ¿Por qué cree que las ovejas están aquí sin mascarilla y gozoso contento? Porque su líder no se fue a meter a la casa a calentarse ahí con la mujer. No. Yo me paré al frente con todo mi pueblo. Y dejé mi casa sola. Y la casa como estaba sola. La casa no tiene derechos y me dice. Santo ven acá. Pero si hubiese estado mi mujer ahí. ¿Hasta cuándo estoy allá? Yo tengo alguna hermanita allá. Ya te voy a ver. Con alguna hermanita que está allá en Yaguache. Porque desde ya te veo solamente en Yaguache. Solamente en Yaguache. Y nada para acá. Mire, como no tengo compromiso. Yo puedo gozarme con todo mi pueblo de aquí en Yaguache. ¿Cuánto lo cree? Amén. Amén. Hay que satisfacer al espíritu y no a la carne hermano. Porque la venida de Cristo ya está a la puerta. Y que Dios no nos avergüence. El día de su venida. Por eso si queremos estar motivados para la venida de Cristo. Tenemos que hacer morir esta carne crucificada. ¿Qué dice también Galatas 5.22? 5.20, perdón. A ver, léalo. Galatas 5.20. Y dice así. Y dice así. Mire como dice. Galatas 5.20. Y dice así. 2.20, perdón. Perdón, discúlpeme. 2.20. Y dice así. Con Cristo estoy conjuntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dijo Pablo. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué lindo Pablo. Nos está diciendo. Con Cristo estoy conjuntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. Ahora. Si Cristo vive en nosotros. Tenemos que andar como el anduvo. No dice Primera de Juan 2.6. El que dice. Que en él permanece. Pues debe andar. Como el anduvo. Tenemos que andar como anduvo Cristo. Cristo no anduvo atrás de la carne. Atrás de una mujer. Deseando una y otra. No. Cristo viene a cumplir una tarea. Que era salvar la humanidad. Un hombre que pasaba era solo orando. Predicando el Evangelio. En Judea. Samaria. Por todas las partes. Jerusalén. Siria. Todo eso en lugar andaba Jesús predicando. A eso se dedicó. No andaba buscando mujer como muchos. Andamos hasta peleando. Celándola a la mujer. Porque vemos cristianos que todavía celamos a la mujer. De verdad. Y la esposa cristiana. Y el cristiano. Y la cela a la esposa. Entonces que no confíe en la esposa. Siendo cristiana. Díganme usted. Si yo ya soy cristiano. Yo tengo que confiar en mi esposa que es cristiana. Porque yo no la veo. Pero hay uno que te ve. Y después es mi esposa. Usted se puede ir para donde sea mía. Si quiere predicar. Váyase. Que yo no la estoy viendo. Pero hay uno que si te está viendo. Y ese se puede castigar. Y ese se llama. Los ojos de Jehová. Proverbio 15.3 Los ojos de Jehová. Están en todo lugar. Observando. A los buenos. Y a los malos. Si usted sabe que los ojos de Jehová están en todas partes. No se preocupe por su esposa. Déjelo. Señora. Si su marido salió a predicar. Déjelo ir. Y no se ponga. Cuidadito. Cuidadito. Déjala. Hay que saber que la palabra dice muy claro. La palabra dice claramente. Los que confían en Jehová. Son como el monte de Jehová. Que no se mueve. Sino que permanece. Para siempre. Confía en su esposo. Tranquilo. Y confía en su esposa. Usted sí confía en su esposa. ¿Seguro? Y usted mi hermana. Muy bien. Me alegro entonces. Y hermano. Usted también confía en su esposa. ¿No es cierto? Y usted confía en él. Eso es ser cristiano. Pero no es que está. ¿Y por qué que no pasa? Todos los días ya quiere estar en la iglesia. Y te veo que con el pastor ahí. No hay personas que son así. Ten cuidado. Que ya te veo con el pastor muy pegadito. ¿A ti qué te está pasando? Entonces esos son los cristianos. Que andamos todavía en la carne. Y no en el espíritu. El cristiano que anda en el espíritu. Le da libertad. Porque donde está el espíritu. ¿Qué hay iglesia? Donde está el espíritu. Hay libertad. Ya no hay esclavitud. Pablo dijo. Con Cristo estoy conjuntamente. Y ya no vivo. Más Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en nosotros. Ya nosotros no andamos buscando cosas del mundo. Porque el mundo. Yo digo que el mundo es una inmundicia. La única forma de estar con Dios un día en el cielo. Es si usted busca las cosas del espíritu. Y no las de la carne. Vamos a algo más que nos motiva para la venida de Cristo. ¿Qué más nos motiva para la venida de Cristo? Miren. Tenemos algo más que nos motiva para la venida de Cristo. La venida de Cristo nos motiva a la consagración al servicio. Al servicio. La venida de Cristo nos motiva a la consagración al servicio. Segunda de Timoteo 4.1 al 3. Segunda de Timoteo 4.1 al 3. Vámonos a ver qué dice. Segunda de Timoteo 4.1 al 3. Y dice así. Segunda de Timoteo 4.1 dice. Predica la palabra. Como título tiene ahí. Y dice así. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Que juzgará a los vivos y a los muertos. En su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de. Redargulle. Reprende. Exhorta. Con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo. Cuando sufrirán la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír. Se amontonarán maestros. Conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído. Y se volverán a las fábulas. Pero tú. Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Pero usted y yo. Tenemos que ser sobrios. Cumpliendo. El deber. De ser un evangelista. Yo recuerdo que hubo un pastor. Cuando yo recién comencé mis primeros días. Y yo lo respeto mucho. A mi pastor. Que en paz descanse. Pablo Monré. El pastor. Pablo Monré. Imagínese. Él jamás. Le dijo a sus ovejas. Vamos a predicar. Yo que era recién. Un miembro. Lo motivaba al pastor. A decirle. Vamos a predicar pastor. Y él me decía a mí. No. Predique nomás usted. Porque Dios le ha dado el don de evangelista a usted. Y aquí no es que Dios le ha dado un don de evangelista solamente al pastor Nazareno. Aquí Dios nos está hablando es a todos. Dios nos está dando una autorización a todos. Que todos tenemos derecho. ¿De qué mi hermano? De evangelizar. ¿Sí? Y si nosotros. Tenemos ese don que Dios nos ha dado. De evangelizar. No podemos dejar. De que la palabra de Dios. Se apague. Sino que esté encendida. Por esa razón. Usted me ven aquí con todo este pueblo. ¿Por qué ustedes me ven aquí con este pueblo? Porque yo. Cuando recién comencé. Los caminos del Señor. Yo no me quedé. Solamente como un oidor. Yo oía la palabra. Leía la Biblia. Porque hay un problema que muchos cristianos. Leemos la Biblia y creemos que es un libro cualquiera. Y no obedecemos lo que dice la Biblia. Solo lo leemos pero no lo obedecemos. Si la Biblia dice. Y predicar el evangelio. Y yo lo leo y no lo hago. ¿En qué me estoy convirtiendo ante Dios? Se fue a la iglesia. ¿Se da cuenta? ¿En qué me estoy convirtiendo yo? En un desobediente. Porque la palabra de Dios hay que obedecerla. Porque esta es la voz de un rey. Esta es la voz de un hombre. Esta Biblia que usted ve aquí. No es un libro cualquiera. Esto es real. Lo vuelvo a repetir. Cuando yo salgo de orar. Seis de la mañana. Y abro la Biblia. Media hora que no puede leer un solo pasaje. Porque se enciende el fuego de Dios. En mis ojos. Solo con abrir la Biblia. Estas palabras son espíritu. Espíritu. Por eso. Yo le voy a dar un testimonio de un varón. Que era uno de los hombres más criminales. En Estados Unidos. Lo tenía ya apartado. Pero llegó un hombre de Dios. Y le dijo. Dios tiene un propósito contigo. Y Dios venía a darte esta Biblia. Y ¿sabes lo que él hizo? Tomó la Biblia. Y la llevó. A su departamento. Donde él dormía. Y una noche. No sé que le pasó a él. ¿Saben lo que pasó con este hombre? Arrancó una hoja en la Biblia. Y envolvió la marihuana. Para él fumar. Y en el momento que él. Encendió el cigarrillo. Y jaló. Ese humo. Se convirtió en espíritu. Y él comenzó a gritar. Como un loco dice. Él comenzó a gritar. Que no entendía. Y ahora es uno de los mejores predicadores. Que tiene Estados Unidos. ¿Por qué mi hermano? Porque esa palabra es vida. Amén hermano. Porque muchas personas leemos la Biblia. Pero no la obedecemos. Y aquí Dios dice. Que para su venida. Tenemos que estar consagrados. Al servicio. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos. Que estamos dentro del evangelio. Pero estamos sin servicio. Porque si usted está dentro de la casa de oración. Si. Tiene que venir. Como estamos aquí. Martes. Miércoles. Jueves. Y viernes. Gloria a Dios. Porque el pueblo está respondiendo. Y que lindo. Me siento gozoso. Verlos a ustedes aquí. Pero. Dios dice. Ya. Si ustedes vienen. A escuchar mi palabra. Pero leanla. Y luego obedezcan. Sean servidores. Porque si ustedes. Si yo vengo. Y no encuentro a alguien sirviéndome. Como debe ser. Vamos a salir. A vergonzados. Entonces. Lo más lindo. De nosotros. Es. Ser servicial. Oiga. Cuando alguien está en tu casa. Y usted. Llegó de visita a esa persona. En su casa. Llegó de visita. Por unos tres días. Y a veces. Como decimos. Un refrán por ahí. Que. El muerto. Ya tres días apesta. ¿No es cierto? Entonces. Usted dice. Ya esta persona. Ya está muchos días aquí. Mejor que se vaya. Se está haciendo pesado. Pero si usted. Ve que esa persona. Es servicial. Lavó. Con miedo. Ella no. Ella no espera. Que le digan. Lave los platos. Solito. Porque ella corre. Y lava los platos. Ve que la casa está sucia. Sin libre que le digan. Lavarre. Pero. ¿Quién está hablando? Dice la gente. Ah. Entonces. Esa persona. Tiene que ser servicial. Para algo. Entonces. Mi hermano. Ya la. El dueño de la casa. Va a decir. No, 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 no. ¿Cómo lo voy a botar? Si me barra. Me lava. Me cocina. Me hace de todo. Antes le dice. Hermano. No se vaya. Que eso no te llama aquí. Porque usted me está haciendo útil. Si me hago entender. Entonces. Muchos. Me han dicho. Como hoy día. Me tocó un varón. Me brindó un desayuno. Y él es cristiano. De la santidad de Dios. Y él me dijo. Pastor. Y usted no ha usado la mascarilla. Mediante este tiempo. Le digo. Solo la he usado. Cuando voy a entrar. A un supermercado. Por el momento. Y luego me la saco. Y usted no le ha pasado nada. No. Gracias a Dios. Entonces. Él me dijo. Mire. En la santidad de Dios. En la asamblea de Dios. Perdón. Luque y Rumichaca. Murieron. Como más de 25 líderes. Pastores y líderes. Que eran hombres. Muy consagrados a Dios. Y ellos comenzaron a decir. No. Dios está conmigo. Yo no voy a hacer la mascarilla. Dios está conmigo. Y no voy a hacer la mascarilla. Pastor. Y se murieron. ¿Qué usted opina de esto? Y yo le dije a él. La respuesta es fácil. En el mundo hay un refrán que dice. ¿Se ven cara? Pero corazones no. Entonces. Yo pues un líder. Muy brillante. Ante todos ustedes. Pero aquí en la iglesia. Pero si salgo de la iglesia. Póngase que ande haciendo doble vida. ¿Usted me ve? No. Pero ¿Quién es el que me está viendo? ¿Quién es el que juzga? Entonces. Nadie sabe. Quizás el líder. ¿Por qué Dios se lo llevó? Pero esa no fue mi respuesta. Yo le dije hermano. Filipense. 1.21 dice. Pablo dijo. Para mí. El vivir es. Cristo. Y el morir es. Ahora. Y si él estaba en Cristo. Y si Cristo se lo quiso llevar. ¿Cuál es el problema? Si queremos morir. Tenemos que morir todos. Aquí tenemos. La testimonio. La hermana María Vera. Ella estaba. En medio de la pandemia. Dice que ella pasaba por encima de los muertos. Ah. Caramba. Y decía. Y yo escuché el audio de otro doctor que le decía. Un doctor decía. Oye yo admiro tu fe. Es que ella decía. Es que mi pastor me ha dicho que él tiene una pandemia. Porque Cristo está conmigo. Y si Dios está con nosotros. Tiene contra nosotros. Yo no tengo nada que saber. Pasaba por encima de los muertos. Dios mío. Y aquí está María Vera. No se ha muerto. Está viva. Entonces no se trata. De que esto es una pandemia. Es un virus. No se trata de cómo andamos ante los ojos de Dios. Si usted no está consagrado para Dios. Y está haciendo doble vida. Podemos morir en cualquier momento. Porque la persona que está haciendo doble vida. Eso no le agrada a Dios. ¿Se me hago entender hermano? Si usted está con su esposa en su hogar. Y salió de ahí. Y va en la moto y comienza. Su esposa no lo ve. Pero ¿quién lo está viendo? Eso es todo hermano. ¿Y quién es el que juzga? ¿La esposa o Dios? Dios pues. Entonces Dios sabe cómo anda cada persona. No se preocupe por lo que han muerto. Si usted sigue vivo. Dile gracias a Dios. ¿Cuánto estamos contentos? ¿Cuánto estamos gozosos? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Véngase conmigo también. La venida de Cristo nos motiva. A la moderación al juzgar a los demás. Escuche bien. La venida de Cristo nos motiva. A la moderación al juzgar a los demás. Primera de Corintios 4.5. Primera de Corintios 4.5. Primera de Corintios 4.5. Y dice así el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor. El cual aclarará también lo oculto de la tiniebla. Y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Oye que linda palabra. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor. Escúcheme hermano. Hasta que venga el Señor. Él aclarará. También lo oculto de las tinieblas. Dios. Cuando Él venga. Él va a sacar. Las cosas ocultas de cada uno de nosotros. Porque cuántos de nosotros tenemos pecados ocultos. Que no lo decimos. Algunos de nosotros. Empezando con el que está hablando. Yo puedo tener muchos pecados. Pero a usted no se los voy a decir. Hermana si sabe que yo peco haciendo esto y esto y esto. No se los voy a decir. Hasta por vergüenza no se los digo. No de verdad. Yo hasta por vergüenza no le digo. Hermana si supiera yo como peco. Aquí por allá alguien me dijo. Que un pastor. Siendo pastor. Encontraron en el celular de él. Viendo pornografía. Siendo pastor. Imagínese viendo esas cosas. Yo tuve este celular un día. Este celular. Me lo vendió el hijo de la hermana Mercedes. Con el otro. Hicimos un cambio con el que yo tenía. Y bueno yo un día. Eso es curioso. Yo dije. Yo no sabía andar en esa cuestión de internet. Entonces yo no sé que me dio. Yo cogí y vi la aplicación de internet. Hermano. Y solo con tocar el botón de internet. Cuando yo me di cuenta que salieron cosas. Que para que se las voy a decir Dios mío. Y yo no quería ver. Yo hacía mil formas de apagar eso y no podía. ¿Me entendió? Entonces. Pero yo. Pero yo lo hice con intención de buscar otras cosas. Pero yo mis ojos no lo quería ver. Porque usted sabe que los ojos de Dios. No se están viendo. La otra vez yo decía. En el espíritu. Mientras estaba ministrando el espíritu santo. Fue una administración tan linda. Que yo decía. Que en este momento. Aquí en la iglesia. Había una persona. Que estaba viendo en el celular. Cosas ocultas. Que no tenía que ver ya. Y de repente. Viene una persona y me dijo. Pastor. Ya salió a flor la persona que dijo. Que el espíritu santo le habló. Ella mismo le dijo. Soy yo la que estoy viendo ya cosas. Que no tienen que ver en el celular. Y se queda hasta las 3 de la mañana. Mire. Y yo sin saber. Pero el espíritu decía. Aquí hay alguien. Que está viendo en el celular. Cosas que ya no tienes que verla. Porque a veces nosotros. Veo una película cristiana. Se nos hace pesado. No pongo una acción mejor. O si no pongo una pistolero. Si o no. Ah saca 6. Saca. Pongo una acción mejor. No de verdad. Y que estamos haciendo nosotros. Estamos contristando. A quien. Solo con ver. Aquí tengo un audio. De una mujer que había sido testiga de Jehová. Un varón. Que era testigo de Jehová. Y él descubrió. Él descubrió. La doctrina de los testigos de Jehová. Que era falsa. Porque Dios le mostró. Él le dijo. Señor. Si esta doctrina me lleva al cielo. Muéstrame. Y dice que esta doctrina le mostró que estaba en el infierno. Y ahí dice. Los testigos de Jehová. Los mormones. Y los católicos. Los curas. Dice que están. Totalmente condenados al infierno. Y él decía. Y hay muchos pastores. Evangélicos. Que también se han condenado al infierno. ¿Cómo se llamaba el negro que hizo la libertad en Estados Unidos para el racismo? Ya. Este hombre. Martín. Dice que él era un hombre consagrado a Dios. Pero dice que en lo oculto este hombre. Según hablaba esta señora. Que este hombre en lo oculto. Fornicaba con muchachas. De 14, 15, 16 años. Pero ahora dice ella. Que Dios le mostró. Dice la persona. Que Dios le mostró. Que esta persona está. Que gime. Pero en el infierno. Y no en el cielo. ¿Por qué? Porque no nos consagramos directamente para Dios. ¿Qué nos motiva a nosotros por la venida de Cristo? Consagrarnos al servicio. Estar consagrado. Significa. Una persona consagrada. Tiene que estar separada. Solo para el servicio del Señor. Yo me pregunté. Años atrás. Todos mis hermanos. Tienen hijos. ¿Y por qué Dios no me dio hijos a mí? Yo decía. ¿Por qué Dios no me dio hijos? Yo tanto que quería tener un negrito. No. De verdad. Yo quería tener un negrito. Así. O un mulato. O una mulata. Una vez me hice a una paisana de ojos azules. Oiga. Azul, azul. Ojo era. Y la llevé a la casa de mi mamá. Y mi mamá me dijo. Ay hijo mío. ¿Hasta cuándo? ¿Vas a buscar mujer? Mira. Esta paisana con ojos azules. Déjela ahí. Yo le decía. Mami. Tranquila. Y como a las once de la noche. Llegó mi papá. Te ha dado sus dos tragos. Y me dice. Mijo. ¿Y esta quién es? ¿Quién es esta mujer? Le digo. De allá de Ibarra. Que me vino siguiendo. Mijo. Déjela ahí. Tranquila. Que con esta cambiamos la raza. Oiga. Mi papá era tremendo. Y yo decía. Pero yo no quiero cambiar la raza. Yo quiero tener un hijo. Pero Dios nunca me dio ese hijo. Una vez me hizo una mulata hermosísima. Que era la morena linda de la provincia de Esmeralda. Esa muchacha se enamoró de mí. Como yo también de ella. Y tanto yo deseaba tener un hijo con ella. Hasta que un día viene y me dice ella. Santo. Estoy embarazada. Bingo. Le dije. Por fin voy a tener mi hijo. Pero no es tuyo. Me dijo ella. Oiga. Y yo qué le dije. Y yo le decía. Eso es broma. No. En serio. Me dice. Y yo le dije. Y qué piensas hacer. Sacármelo. No. Le dije. Y yo no era cristiano. No. No te lo saques. El niño no tiene culpa. Déjalo. Que yo le doy mi apellido. No. Que después. Qué vamos a decir. Que ese niño no se parece a ti. No me importa. Lo que diga mi familia. Lo que quiero es que el niño. Crezca. Nazca. Crezca. Y yo lo mantengo. Le doy mi apellido. Porque mi deseo me era tener un hijo. No importa que fuera el vecino. Pero yo quería tener un hijo. Fue hermano. Y esta señora. Le quitó la vida. Y lo mató al niño en el vientre. Imagínese qué crueldad. Sin tener culpa al niño. Y yo le dije. Si tú le quitas la vida al niño. Nunca más estarás conmigo. Hoy. Ella me dice. Santo. Desde el día que tú te fuiste de mi vida. Mi vida ha sido un martirio. Y no es feliz con ningún hombre. Y por qué no es feliz con ningún hombre. Siendo tan bonita esa muchacha. Porque ella. No hizo feliz. Al hijo que estaba en su vientre. Y yo por qué soy feliz ahora. Sin tener hijo. Porque nunca tuve el corazón. De condenar a un niño. Nunca he pensado destruir a otra persona. Pero ahora entendí. Por qué Dios no me dio. No me dio hijos carnales. Porque él sabía que yo tenía que convertirme en un hijo espiritual. Y ahora tengo muchos hijos espirituales. ¡Ay, santo! ¡Amén! Ahora mire cuántos hijos tengo. Nietos. Hasta el más chiquito. Viene pastor. Con qué abrazo. Pastor. Hasta los niños. Y yo digo. Y me dicen. Ese es tu hijo. Esos son tus hijos ahora. Me dice el Señor. Cuídalos. Protégelos. Amalos. Porque van a haber unos que no son amables. Y otros que son amables. Pero tiene que amarlos a todos. Y por eso estoy aquí. Yo dejé mi casa. Cuatro meses. Para estar con ustedes. No me encerré en mi casa. Porque un padre. Tiene que enfrentarse. A defender a sus hijos. La gallina que es gallina. Cuando va con los pollitos. Y uno pilla. Se regresa y coge. ¿Qué te pasa pues? ¿Qué te pasa? Dice la gallina. Cuidado. Y cloc, 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 cloc. Se viene vuelta con su equipo y nos lleva. ¿Sí o no, mi hermano? La gallina que es gallina no deja perder un pollo. Ahora mucho más un padre. Que ama a sus hijos. Tiene que defenderlo. Y como yo los amo a todos mis hijos. Yo los defendí en la pandemia. Y no cerramos la puerta. Más bien abrimos. Y mire. Con abrir la puerta. Han venido más hijos todavía. Y eso es lo bonito que Dios me hace ver. Y bueno. A buena hora santa que no cerraste la iglesia. Porque si tú lo hubieses cerrado. No estuviera construida esta casa oración. Si nos hubiesen llevado toda la silla. Todos se hubiesen perdido. Y estuviéramos avergonzados. Pero como nosotros fuimos valientes y no cobarde. Hoy nos estamos go. Nos estamos go. Nos estamos go. Goces hermanos. Porque no todos tienen este gozo. Amén. ¿Cuántos cristianos están dentro de la iglesia sin gozo hermanos? ¿Sabes cómo están muchos cristianos ahorita? Asustados. No se pueden ni siquiera dar un abrazo. El uno está distanciado del otro. Aquí todos estamos unidos como una sola familia. Aquí no hay contaminación para ninguno de nosotros. Porque nosotros andamos por fe y no por vista. ¿Cuántos lo creen? Sí. ¿Cómo andamos nosotros? Andamos por fe, iglesia. Y no por vista. Creemos en Dios. Motívense. Y motivémonos para su venida. Porque ya son señales de los últimos tiempos. ¿En qué mes estamos? Julio. Julio no de lluvia todavía. Y mire, ya está lloviendo. Son señales que nunca se han visto. Yo le decía en la metrovía hoy día a las personas. Ya la venida de Cristo está a la puerta. ¿Sabes por qué? Porque en 60 años que yo voy a tener. Nunca había visto que en todo el mundo. En todo el planeta tierra. Cada ser humano tiene que estar trompudo. Con una mascarilla. Y la gente me miraba así. Le digo, mire lo que ha hecho el diablo. Nos ha puesto un bozal. Y le decía en la metrovía predicando hoy. ¿A quién se les pone bozal? A los perros, pues. Y este diablo sucio no se ha puesto un bozal a nosotros para que no hablemos. Pero gracias a Dios que Dios me ha dado libertad. Para sacarme ese bozal y hablar de su palabra. Porque aquí estoy predicando la palabra de Dios. Le dije, hermano. Amén. Sánquense la mascarilla y predique el evangelio. Seamos serviciales. Porque la venida de Cristo ya está a la puerta. Yo le decía, mire. En el mundo entero. Todas las personas que usan las mascarillas. Aquí somos 17 millones. Y en todas partes del mundo. La gente carga mascarilla. Eso es un negociado tremendo. Y por eso a muchos las conciencias se les está haciendo pedazos. Porque se hicieron ricos. A costillas solamente de esas mascarillas. Que el Señor lo reprenda al diablo. Y mire cuánta gente, hermano. Puse una mascarilla de 5, 7 dólares. Dos, tres días y vuelta. Otra más. Eso es un negociado. Y la gente piensa que se va a contaminar. Hoy que fui a arreglar el problema de la luz. Que pongase a dos metros. Que a dos metros le digo, Marón, tranquilo. No va a pasar nada. No le va a pasar nada. A usted está contaminado. No que yo pueda estar contaminado. Le digo, si usted está contaminado. A mí no me va a contaminar. Porque yo estoy lavado con la sangre de Cristo. Así le digo hoy día. Yo estoy lavado con la sangre de Cristo. Le digo, hermano. Amén. Si usted está lavado con la sangre de Cristo. No tenga temor a nada. Hoy la gente se está muriendo. ¿Por qué? Por el temor mismo. Y vámonos con la última parte. ¿Qué nos motiva para la venida de Cristo? Pongan la atención. ¿Qué nos motiva para la venida de Cristo? Pongan la atención a esta. La venida de Cristo nos motiva a permanecer en Cristo. ¿Anotó? La venida de Cristo nos motiva a permanecer en Cristo Jesús. Vénese conmigo al libro de Primera de Juan 2.28. El cual leímos. Primera de Juan 2.28. Y dice así el 28. Y ahora, hijitos. Y ahora, hijitos. Permanece en Él. Para cuando se manifieste. Para cuando se manifieste. Tengamos confianza. Para que en su venida. No nos alejemos de Él. Avergonzado. Si sabéis que Él es justo. Sabéis también. Que todo el que hace justicia. Es nacido de Él. Hermano, tenemos que permanecer en Cristo. No podemos separarnos por nada del mundo ya de Él. Porque si nos separamos de Él. Mañana. ¿Qué será en nuestra vida? Yo lo que les puedo aconsejar es. Que en los 15 años que estoy yo. Predicando este Evangelio. Lo que más les pido es que no. Nos alejemos de Él por nada del mundo. Hermano. Porque Dios me ha hecho ver. Lindos espejos. Personas que han estado bautizadas. Han hablado en lengua. Han predicado el Evangelio. Han tenido mucho conocimiento. Y después nos hemos alejado de Dios. Pensando que las cosas de Dios son. Que no importísimo. Y como han terminado muertos. Hermano. Yo tengo miedo. Separarme de Dios. Porque yo vi mi tocayo José. Un hombre que la mamá vive todavía en Estados Unidos. Le enviaba lindos ternos. Que yo le envidiaba. Al ver como ese hombre se vestía. Solo ropa. De Estados Unidos le mandaba la mamá. Y cuando yo iba donde él le predicaba. Me decía. Pastor. Llévese ese terno que está ahí. Llévese esa leva. Y yo me la ponía. Y decía. Wow. Caramba. Dios mío. Mi tocayo me dio esta leva. Y la gente me miraba así. Y este negrito. ¿Dónde sacó esa leva? Era regalada. Hermano. Y el hombre se vestía muy bien. Llegó un momento a otro. Que llegó a tener. Hasta una 4x4. De esas 150. Que no la tiene cualquiera. Y el hombre. Cuando yo iba allá a la troncal. Me decía. Pastor Nazareno. Mire. Esto es lo que yo más deseaba tener. Este carro. Siempre quería tener este carro. Que buena. Y de la noche a la mañana. Mi tocayo. Cuando ya comenzó. Andan esas 4x4. 150. El enemigo le puso. La trampa. Que era. Un mujerón. Una licenciada en enfermería. Y él. Teniendo su esposa. Un hombre casado. Con ella. Se olvidó de Dios. Se olvidó de su esposa. Y terminó mi tocayo. Enamorándose de esa mujer. Y hasta por último. Le mentía a la esposa. Que quería. Divorciarse. De ella. Para hacer un negocio. De un millón de dólares. Porque él trabajaba. En esas. Compras. Y ventas. Que son raíces. Bienes y raíces. Y la mujer le decía. José. Como tú quieres. Que yo me separe de ti. Quiero. Divorciarme. Porque es un millón de dólares. Que voy a hacer ese negocio. Y era la amante. Que le exigía. Que se divorcie de ella. Para ella poder quedarse con él. Porque ya le habían dicho a ella. Que él ya tenía un cáncer. Y de la noche a la mañana. Era un hombre sano. Un hombre joven. De 37 años. No tenía 70 años. 37 años. Jovencito. Un hombre que predicaba muy bien. La palabra de Dios. Y se enamoró de la carne. Se enamoró de una mujer. Que no era su esposa. Y terminó con un cáncer. Que fueron tres ocasiones. Que me tocó ir donde estaba él. Y la última vez que fui en el hospital Guayaquil. Como lloraba en mi hombro. Y me decía. Pastor Nazareno. Clámenle a Dios que me perdone. Como él lo perdonó a David. Porque también no me puede perdonar a mí. Pastor. Y el Espíritu Santo me decía. ¿Por qué José está así? Ese es tu espejo. Y el día que tú me falles a mí. El día que tú no permanezcas en mí. Estarás como él llorando. Lamentándote. Y vas a ser cortado de aquí. Porque Dios no tiene favoritos. El que pecó. Chavo pescado. El que se alejó de Dios. Chavo pescado. Pero el que permanece. Va a vivir gozazo. Bendecido. Alegre. Hasta guapo lo pone. Amén. Si usted permanece en Cristo. Dios lo pone bonito. Le da. Todo le da. Pero si usted se aleja de Dios. Si usted se aleja de Dios. Y no permanece en él. Yo le aseguro. Usted va a llorar lágrimas. Y no hay quien lo consuele. Mire mi tocayo José. 37 años. Y murió con ese cáncer. Ahora la viuda. Quedó jovencita. Quedó ya con el carro. Porque el amante no se lo llevó. Porque el abogado. Le dio la cobertura. A la que estaba casada. Mire. Por eso muchas personas. Cuando trabajamos. Sin propósito de Dios. Trabajamos. En un saco roto. Usted puede tener el carro. Que sea. Pero si usted no consultó con Dios. Para tener ese carro. Como mi tocayo no consultó con Dios. Para tener ese carro. Mire. Ahora está muerto. Y el carro lo tiene otro. Y él no está disfrutando del carro. Cualquier cosa que usted quiera tener. Si usted no tiene conocimiento. ¿Qué le puede pasar mañana? Consulte primero con Dios. Porque Dios sí sabe. Su pasado. Su presente. Y su futuro. Pero nosotros solo conocemos el pasado. El presente. Pero no sabemos. ¿Qué nos puede pasar en el futuro? Ese es mi consejo que le doy como hermano. Como siervo. Como padre espiritual. Se lo digo. Que no nos alejemos de él. Yo le aseguro que si Dios nos dio una oportunidad en esta pandemia. No nos alejemos de él por nada del mundo. Porque si nosotros ya nos salvó de esta. Y le pagamos con mal. Dios va a decir. ¿Qué no te diste cuenta que todos murieron en menos tú? Te salvé. Te libré. Y así me pagas ahora. Dándome la espalda a mí. Tomándome por poco a mí. Y entonces usted. Cuando quiera gritar. Ayúdame. Que no nos vaya a pasar como el hombre rico. Padre Abraham. Dile a tu siervo Lázaro. Que por lo menos se moje la punta de su dedo. Y me la ponga en mi lengua. Para saciar mi sed. Y Abraham le dijo. Recuerda que tú tuviste tus bienes. Y Lázaro tuvo sus males. Ahora tú eres atormentado. Y él es consolado. Además hay una gran distancia. De aquí hacia allá. Nadie puede venir de allá. Hacia acá. Ni de aquí hacia allá. Entonces le dijo él. Manda a uno. Dentro de los tuyos. Y dile que vean a la casa de mis hermanos. Porque tengo cinco hermanos. Que no quieren escuchar las palabras de Dios. Que les predique a ellos. A fin que no vengan a este lugar. Y Abraham le dijo. Si no oyen a los profetas. Van a escuchar uno que se ven entre los muertos. Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivo. En vida. Obedezcamos. Seamos agradecidos. Permanezcamos con él. Seamos agradecidos. Una vez más lo repito. Porque ya después de muerto. Lágrimas. No te van a hacer llegar al cielo. Lamento tampoco. Usted va a estar en el cielo. Si en vida. Es amable. Sencillo. Humilde. Servidor. Agradecido. Ame. Ame la justicia. Diga gracias Señor. Porque yo estoy con la salud. Gracias Señor. Porque tengo donde dormir. Miren. Miren. Yo como no estoy agradecido con Dios. Si yo tenía actriz crónica. Mi dedo era entorcido. Yo no podía caminar. Dios mío. Parecía una mujer dando a luz. Ahí era mi pasito. Nada más. Y ahora mírenme como estoy. Dios mío. Ahora como estoy. Ahora como. Ay Señor. Mírenme. 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 Él se está agradecido con Dios. ¿Y por qué se me fue la actriz? Porque ahora. Él mora en mí. No deje que Dios se vaya de su vida. Porque si Dios se vaya de su vida. Usted. Va a volver. Al lamento. Al llanto. Al sufrimiento. Y por último nos viene la muerte. Permanezcamos en Él. Y Él va a permanecer en nosotros. ¿Estamos de acuerdo iglesia? ¿Cuántos se quieren ir? ¿Cuántos se quieren ir? Entonces denle fuerte la palabra al Señor. Gloria a Dios. Póngase de pie a iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive iglesia? Y a su nombre. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra preciosa. Padre yo te doy gracias en esta hora. Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias por todo lo que usted ha hecho. En esta noche. Por mi vida Señor. Gracias por este lindo mensaje. Lo que nos motiva a llegar a tu venida Señor. Porque sabemos que tu venida ya está a la puerta mi Dios. Usted me ha mostrado en sueño. Que ya su venida ya está a la puerta mi Dios. Me vi predicando en mi cantón San Lorenzo. Ahí me vi predicando que ya tanta gente estaban hablando de cosas sin sentido. Y yo le decía. Vengan, escuchen. Que Cristo me envió a este cantón. A decirle que Cristo viene pronto. Y Él viene por una iglesia. Sin manches, sin arrugas. Y hermanos. Y Dios nos dice en esta noche. Prepárense. Sean sobrios. Sean fieles. Sean prudentes. Porque mi venida ya está a la puerta. Porque estamos viendo cosas que nunca se han visto. Se ha multiplicado la maldad. Ha entrado la avaricia al hombre. Y el enemigo anda como el león rugiente. Destruyendo. Pero si usted y yo somos fieles a Dios. No hay nada que nos pueda tocar. Gracias Padre por su palabra. Y gracias por este pueblo maravilloso. Y en esta noche decimos. ¿Quién vive? Vivo. Y a su nombre. Y a su nombre. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios me lo bendiga mis queridos hermanos. Bendito sea nuestro Dios. 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 ¡Gracias!